Se me perdió el año. ¿Y quién le conoce la señorita? ¿Con qué le visitas? Luigi Ronaldo. ¿Ah? Luigi Ronaldo. ¿Quién es ella para ti? Mi amiga. ¿Tu amiga? Sí. ¿Nos podría ayudar a llevar a su casa? ¿Cuál es tu nombre? Mío Luigi Ronaldo. ¿Cuántos años tienes? 18. ¿Qué se llama tu amiga? Cristel. ¿Cuántos años tienes? 18. 18. ¿Cuál es tu amigo? 19. 19. ¿Colera? ¿Cuál es la mañana? 20. ¿Cuál es la mañana? 20. 20. 20. 21. 21. 22. ¡Gracias! ¡Gracias!